Música Padre, tómese esta manzana y ya le sentará bien. Gracias, Úrsula. Está usted temblando. La muerte del cuchero me ha sorrecogido. No es para menos. ¿Le importaría si yo tomara también una tacita? Por favor, siéntese conmigo, Úrsula. No ameritan protocolos. ¿Ha sabido usted algo más? Nada. No hay ni un dato. Yo esperaba junto a la parada habitual y poco me duró la alegría de ver aparecer el carruaje. El cuchero no estaba en el portante. ¿Cómo un carruaje fantasma? Ojalá hubiera caminado solo. Pero no fue así. El cuchero estaba en el interior con... Con apenas un hálito de vida. ¿La policía ha aportado algo más? Baraja la hipótesis de un atraco. Las ganancias de un cuchero son colosas, pero no para cometer un asesinato. ¿Llevaba ese tal Gutiérrez algo de valor? No, que nosotros sepamos. No me gustaría meterme donde no me llaman, pero... Permítame que le dé un consejo. Hable con el comisario. Presiónele para que profundice en el caso. Si es un atraco, deberán demostrarlo. Presiónele. Porque... Podría haber gato encerrado. No. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué? ¿Acaso piensa usted, al igual que yo, que pueda haber otra explicación de la que atribuye el asesinato a unos simples bandoleros? ¿Qué otra explicación? Padre. No me haga comulgar con ruedas de molino. Usted sabe, al igual que yo, que ese tal Gutiérrez podía tener relación con don Samuel Alday. No puedo ir a la comisaría con una acusación que solo se fundamenta en especulaciones. No lo planteé como una acusación, sino como una sospecha. Que indaguen ellos. Si indagan, vendrían a preguntarme. Hay cosas que no puedo contar. Esa vida está cerrada. Entonces, ese asesinato quedará impone. Necesario. Alabado sea el señor. Vaya a buscar ayuda, por favor. Sí, sí. No me ha escuchado. Llame a un doctor. Por Cristo bendito, llame por teléfono. Este hombre se está muriendo. ¿Entiende? Muriendo. Voy, voy. ¿Qué está usted pensando? Creo que sé de alguien que pueda arrojar luz sobre el asunto. Señor 1. Sí, sí. Jesús. Música. ¡ estudio.